Muy bien, espérate, espérate, que esto hace un momento, que lo doy mejor. Y se... Si se determina por un problema, me voy a dar a ver que cuando se quema a cierta cantidad de compuestos, yo sé que es más o dos, da C o dos más C o dos. Se quema a 3,025 gramos de esto y 0,621 gramos de esto. Cuando pasas a moles, empezas a... Establece que a la fórmula popular, si 0,649 gramos de esto, Ah, entonces te dan los moles. Ocupa 254,3 mililitros a 100 grados centígrados y a 1.730 mililitros. Entonces te dan los moles. Con P, V, N, R, T sacamos la expresión por volumen. Igual número de moles por R por T. El número de moles es 9,64 moles partido y los gramos de los otros para que te lo hagas. ¿Cómo que? Para que calcule los moles también y venga la fe con este comentario. Eso da 0,0063.14 moles. ¿Qué es? Sí, sí, sí. El 8, la fe con este comentario. Es una palabra. No. ¿Qué empieza a decirlo? Que no, que lo hace. Ahora calcula la masa mola con la de... Y ahora me hace una cosa. Me hace una cosa. Calcula los moles de... No. De carbono. Sí. Bueno, sí. ¿Cuántos moles de carbono es? De carbono. ¿Y cuántos moles de Dios en el año? A ver si a todos los vamos a servir. No, de carbono no pasa. Ah, para calcular cuántos moles hay de... Y de esto hay 0,253 y de esto hay... Ah, ¿dividirlo? ¿Dividirlo? 0,8. No, puede ser molar. Es CO2. Es CO2. En la respuesta pone CO2. ¿Cómo he dicho? Ah. ¿Cómo ha sido? ¿Hace tres? ¿Cómo ha sido? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esto es un gasapunk. CO2, 44. Todo esto tiene que estar aquí, ¿vale? Sí, no, no, no. Sí, no, no. Desde aquí para adelante. Todo 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 todo. 0,059. ¿A la diversa de los animales que tenés? Sí. 0,069. Y el otro es más. ¿Cómo va a la mitad? ¿Y yo? Aquí va, pero... Por un mol con 18... Ah, vale, vale. Estos son de CO2 y de H2O. Y que dos moles de hidrógeno... Y ahora, como esto tiene un mol de carbón, estos son 0,069 de carbón. Y como esto tiene dos de hidrógeno... Es el doble. Es el doble. Entonces, si es la misma cantidad de carbón y de hidrógeno, esto como tiene que ser? CH. C... CH y no sé qué número va aquí, pero tiene que ser el mismo nombre. 6,6. ¿Vale? 6,6. Y ahora divide por el numerito. Y ahora tendré que dividir esto. 0,079, que es el número de carbón o hidrógeno que hay, entre dos moles de esto que hay. 7,6. 7,6. 7,6. 7,6. 7,6. 7,6. 8,6. 8,6. 9,6. 8,6. 9,6. Y ahora divido, cierto es, 2, 5, 13, 7, 8, 13 por todas. Ahí está, 6. Ahí, pues toda la fórmula molecular tiene que ser 6H6. Anda.